¿Qué es el Consejo Portuario? Estamos muy contentos como institución, porque el ENAPRO tiene la posibilidad de volver a ocupar la presidencia del Consejo Portuario. El año pasado, los dos años anteriores, fueron años donde se trabajó sobre algunos temas que eran muy de coyuntura, básicamente la cuestión de los costos portuarios y logísticos, lo relativo a la aduana, que en general es un organismo que tiene mucha influencia sobre los puertos, hemos trabajado mucho con la problemática de cada uno de los 26 puertos públicos que representa el CPA. Y la otra cuestión que nos ocupó fue el desarrollo de la Marina Mercante Nacional o de la industria naval argentina, y para este periodo tenemos algunas novedades. En primer lugar, una comisión directiva muy representativa de los puertos, con el puerto de Bahía Blanca, con el puerto de Buenos Aires que ejerce la vicepresidencia, con el puerto de Quequén, y además de eso con una agenda muy renovada, porque nos parece que los puertos están frente a desafíos enormes producto de los cambios que se están dando en el mundo. Número uno, el comercio internacional, el neoproteccionismo, la era de Trump, la manera en que se abren o se cierran los países al comercio, los acuerdos internacionales, las cadenas globales de valor para las exportaciones. Bueno, es un tema para estudiarlo, porque el 90% del comercio exterior de la Argentina sale por agua, por lo tanto esto es un elemento central, si es que la Argentina quiere revertir su matriz de exportaciones tan primaria, tan de productos con poco valor agregado, y cambiarla por otra que tenga complejidad tecnológica, más representación de las economías regionales, etc. Y el otro tema es el medio ambiente, así como los puertos tienen un enorme impacto sobre la economía, también pueden tener externalidades negativas, de hecho la industria marítima es muy contaminante, y hoy está en un proceso de reformas tecnológicas que la va a llevar a ser en el futuro una industria que se base en energías renovables y no en energías no renovables. Va a haber barcos autónomos y también hay que discutir muy bien cuál va a ser el papel del trabajo humano en los próximos años, porque esto ya se viene, ya en 2018 Merckx va a tener su primer barco sin tripulación, por lo tanto los cambios en la tecnología son imprescindibles. También expresó su opinión sobre la importante relación puerto-ciudad. Pareciera que no se tiene todavía noción del impacto y la importancia que tienen los puertos. Fíjate vos, hay un planeta que tiene dos tercios de sus espacios ocupados por agua, y solamente un tercio por tierra, debería llamarse más planeta agua que planeta tierra. O sea, hay un desconocimiento muy importante de lo que pasa en los mares del mundo y en los ríos. Fíjate en la Argentina, con el extenso litoral fluvial y marítimo que tiene, son muy pocos los que saben que están pasando en los puertos y en las vías navegables. Y si vas a cualquier país del mundo es mucho más conocido Microsoft que Merckx, y sin embargo casi facturan el mismo monto las dos empresas. Por lo tanto hay que hacer una gran tarea de difusión de lo que significan los puertos, para que no se los evalúe solo por las externalidades negativas. Por eso la relación entre las ciudades y los puertos es una tarea muy importante para llevar adelante, porque una ciudad portuaria genera trabajo, producción, ventajas logísticas, desarrollo económico, pero también esparce muchos beneficios sobre la cultura, sobre los cambios, las transformaciones, el nivel de vida de la gente. Por lo tanto ciudades portuarias son el desafío del futuro para el Consejo. Con el objetivo de profundizar la relación, puerto-ciudad, se convocó una relevante disertante sobre el tema. Hoy hemos invitado a la doctora Zabá Esradi, que es una especialista en integración, en programas de integración de puertos y ciudades. Está graduada en la Escuela de Altos Estudios de Política y Urbanismo de París, y actualmente se desempeña en Chile como asesora de los puertos de Mejillones y de San Antonio. Es una especialista en esto de hacer la interfaz entre las ciudades y los puertos, estas ciudades que crecen demográficamente, cada vez quieren más las costas, las zonas portuarias y de los puertos que crecen porque crece el comercio mundial y cada vez necesitan más predios cercanos a los mares y a los ríos.